Bueno, a partir del lunes 26 y hasta el día de hoy, 30 de agosto, estamos en pleno desarrollo de las décimas jornadas anuales de investigación de nuestra universidad, que es un marco de actividades donde no solamente la universidad divulga los proyectos de investigación que realiza en el ámbito de sus facultades e institutos, sino que compartimos un cronograma de actividades con invitados externos a partir de temáticas muy variadas que van desde la inteligencia artificial, el acceso al derecho al voto en personas privadas de libertad, mujeres y mundo del trabajo en condiciones de vulnerabilidad social, economía social, temas vinculados a la ingeniería informática, al campo del derecho, a los derechos humanos y a la actividad, por ejemplo, que nos convoca en el día de hoy, que es Geopolítica del Océano Atlántico en el siglo XXI, la importancia geostratégica de la costa atlántica bonaerense, con una disertación, una conferencia central que nos estará brindando el doctor Julio Burman, que es doctor en Sociología Comparada por la Universidad de París y actualmente director del Laboratorio de Investigación Geopolítica de la Universidad de Buenos Aires. Las actividades son abiertas, públicas y gratuitas, la gran mayoría de esas son a través de la modalidad virtual y participan no solo estudiantes, docentes, investigadores, autoridades de nuestra universidad, sino colegas del campo científico de otras universidades. Entonces, hace unos días tuvimos la participación de Gisela Spasiuk, que es la directora del Centro de Estudios de Equidad de la Universidad Nacional de Misiones, como otros tantos investigadores que pertenecen al Sistema Científico Nacional, al CONICET, que nos estuvieron acompañando y nos están acompañando también en el día de hoy con conferencias y actividades de paneles. Y una de las funciones que la universidad tiene es no solamente brindar formación académica, pedir títulos para el ejercicio profesional, sino que también hay otras funciones sustantivas, como la internacionalización, la extensión y la investigación, que es ese espacio en donde la universidad construye conocimientos y formula preguntas que tienen que ver con, muchas veces, posibles soluciones ante determinados interrogantes que la sociedad tiene, desde cuestiones vinculadas a la tecnología aplicada, el campo de la salud o problemáticas que requieren de la implementación de distintos campos de conocimiento para, justamente, ampliar los conocimientos disponibles que tenemos. Lo interesante de estas jornadas es que cada una de las actividades se enmarca en temáticas y en proyectos de investigación propios de la Universidad Atlántida Argentina. Y, por lo tanto, cada mesa es un espacio de diálogo entre investigadores externos e investigadores de nuestra universidad en todas las sedes, Mar del Plata, Dolores, Partido de la Costa, y también, en una integración a partir de este año, la modalidad de distancia de nuestra universidad. Nosotros estuvimos participando en varias mesas con todos los estudiantes de la licenciatura en Psicología en Modalidad de Distancia, así que ha sido un encuentro por demás federal, ¿no?, donde un montón de estudiantes de distintas partes del país han podido acceder a estos espacios de formación también a través de la modalidad virtual. Súper interesante. Y hablábamos también hace un rato, porque, bueno, hay 30 de agosto del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que también va a ser parte de esta jornada anual de investigación, pero recórdanos, ¿a qué horario empiezan y si se pueden acercar? La actividad está prevista para las 5 de la tarde. Es una actividad que tiene que ver con la perspectiva de la importancia del derecho, perdón, del archivo y de la memoria histórica, y es interesante ahí ver cómo podemos pensar la investigación del archivo desde las huellas de la memoria y la historia. Es una actividad que va a tener como disertantes a Guillermo Agustín Clark, que es director del Archivo Provincial de la Memoria, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Nos va a estar acompañando el docente e investigador, y hasta hace unos días, director de Derechos Humanos del municipio de la Costa, Alejandro Larresina. También Rosario Suazu, integrante de Familiares de Desaparecidos y Exdetenidos por Razones Políticas de la Costa, en una actividad organizada por el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de nuestra universidad, que dirige la doctora Ana María Cariaga, y vamos a estar acompañados en esta hermosa actividad, no solo por la temática, sino por la relevancia del tema que nos convoca en el Día del Desaparecido, por Ana Fernández, que es docente e investigadora también del Instituto de nuestra universidad. Bien, así que a partir de qué hora pueden acercarse, hay diferentes charlas, contabas también la de Geopolítica del Océano Atlántico, en el siglo... Sí, decima. Sí, perdón. A partir de las 4 de la tarde, y también hay un ciclo de distintas actividades, que es interesante para contarlas así muy brevemente, que tienen que ver con el análisis de, por ejemplo, estudios de caso sobre, hoy tenemos una charla también en la facultad, en la sede de Mar del Plata, sobre planificación urbana y sustentabilidad ambiental en el Partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, un conversatorio que estará a cargo del doctor Federico Islas, que es director del Instituto de Geología y Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata y presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias del Mar, una actividad que también estará coordinada por uno de nuestros docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura, que es el magister Horacio Goyemeche, en una agenda variada donde intentamos poner en discusión y en conversación no solo las disciplinas, las carreras, el derecho a la psicología, a las ciencias económicas, sino también los temas de investigación que produce la universidad en diálogo con distintos actores del Sistema Científico Nacional y de otras universidades. Hay conversatorios y paneles de actividades donde hemos superado los 100 participantes y eso es muy importante porque ubica, digamos, a la investigación también como un espacio de formación durante el grado para los estudiantes, ¿no? Lo digo por ahí en palabras más cotidianas. No es solamente ir a la universidad y cursar una materia en el aula, sino también encontrarte con tus profesores desde otro espacio, que son los laboratorios, que son los ámbitos de la investigación, y sobre todo en diálogo también con otras colegas y otros colegas del campo científico nacional. Entonces es escuchar a otros que producen conocimiento junto con los investigadores de nuestra universidad y sobre todo en una agenda de temas que intenta, digamos, aportar desde la universidad distintas problemáticas que son de interés de nuestra comunidad y de nuestra población. Somos Radio Noticias.